El monasterio Bagayá, o monasterio de madera de Mandalay, se encuentra en Amarapura. Fue construido en 1834 y realizado enteramente en madera de teca. Tiene 267 pilares que llegan a medir 20 metros de alto y un metro de diámetro. Fue mandado a construir por el rey Mindong, que falleció en su interior. Poco después, su hijo, para evitar las apariciones de su padre, que decía vagaba por el edificio, decidió sacarlo del recinto de la ciudad real. Y es por este motivo por lo que todavía se conserva, ya que el resto ardió debido al ataque con bombas incendiarias. Con el traslado y reconstrucción en 1878, se convirtió en monasterio. En cuanto a la arquitectura del edificio, diremos que es una gran construcción con cuatro niveles de techos separados. Hay una gran plataforma de teca, con hermosas tallas y muy elaboradas, donde se distinguen dragones, animales míticos, escenas de danza, flores. En el exterior, y debido al paso del tiempo, hay paneles que se están cayendo y se van cambiando por reproducciones actuales de mucho menos valor artístico. En el interior debemos de fijarnos en las grandes columnas de teca y un espectacular techo labrado. Por último, recordar que al comienzo de la edificación, una gran parte fue dorada. Gracias por ver el video.